Ok, vamos a despejar las posibles preguntas que tengamos respecto al ejercicio. Primero, revisemos la pregunta clave. How are you? que significa cómo estás. La respuesta irá cambiando conforme a tu vocabulario de las emociones que ya te encargaste de revisar y de investigar. Muy bien, vamos a ver el primer ejercicio. La respuesta es, I am sad, estoy triste. I am worried. Si observas, solamente cambia la última palabra de la oración.